Hola chavos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, soy RobetChamp y hoy les traigo un video diferente a lo que he traído anteriormente. Es más que nada un video para explicar vaya el plan que tengo con este canal y lo que he hecho hasta ahora. Bueno, como motivo de año nuevo estoy haciendo esto para intentar que las personas nuevas que no sepan o que no hayan visto muy bien de lo que va a tratar este rollo. Bueno, pues bueno, es básicamente explicar los futuros planes que tengo aquí. Entonces, tengo un chorro de juegos que siempre he querido grabar y hasta ahora he podido hacerlos. De hecho, el primero que siempre quise fue Dark Souls. De hecho, hoy tengo la serie, van como cuatro capítulos, no me voy a muchos listos, pero no me importa. Y desde ahí empecé a cambiar más que nada. Ahorita estoy con lo que viene siendo Elite Dangerous, he estado subiendo varios tutoriales y todo para ayudar a las personas, básicamente. También lo voy a seguir haciendo, obviamente. Voy a seguir avanzando, a hacer más tutoriales, inclusive uno que otro gameplay por ahí. Por ejemplo, quiero hacer varios videos de cómo llegar a Sol, que viene siendo el sistema solar donde nosotros habitamos y así. Aparte de esos, tengo varios juegos también. Uno de ellos es Eevee Online, he querido también subir de él, más que nada. Por si no lo saben, es un juego también de naves, por ahí va el rollo. Y bueno, más que nada ganqueos o flotas y ese tipo de cosas, también me gustaría subir. No sé si sería bueno subir un tutorial de Eevee, he visto y los hay, sí, sí los hay, pero bueno, no creo que no se van a entender muy bien. Entonces, igual si quieren algo o cualquier otra cosa, sugeríseme, lo pueden dejar en los comentarios. También tengo planeado subir una serie de Izeta, que esa sí la quiero ver, la tengo con muchas ganas de hacerlo. También tengo una serie que es de Fallout, más que nada. El rollo va así, que en Fallout tú puedes escoger tu personaje y le puedes poner cierto carisma, suerte y la la la. Entonces, tú puedes ponerle uno de inteligencia, por poner un ejemplo. Y entonces, todo el diálogo y las acciones del jugador cambian completamente. Entonces, precisamente es como un pequeño reto, hacer un personaje con poca inteligencia e intentar cruzar lo que viene siendo las minequests. Eso vendría siendo en Fallout 3 y en New Vegas. También tengo lo que viene siendo el Kerbal Space Program. Quiero subir, más que nada, poder llegar a lo que viene siendo a alunizar en la luna. Nunca he podido, siempre puedo llegar, pero nunca he podido poder alunizar. Entonces, eso también sería interesante verlo. También podría subir un poco de lo que viene siendo War Thunder. Ya lo he subido antes y creo que tuve una bonita aceptación por ahí. Claro, también podría ser, tengo un montón de juegos más. Por ejemplo, Team Fortress 2, tengo terminando Dark Souls 2. Quiero empezar con lo que viene siendo Dark Souls 1. Left 4 Dead, quiero subir los ambos juegos que han salido de Metro 2033 y Last Light y Payday 2. También. Y también un bonche así de juegos indie, más que nada, lo usual, ¿no? A veces para darle un poquito de giro a lo que viene siendo al canal. Entonces, bueno, eso creo que sería todo. Entonces, soy Robichan, para que me tengan en cuenta. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!